Que bonitos ojos tienes, te conozco en Napoli Que bonitos son los besos, que me regalaste a mi Si no me quieres perdonarme, tal vez no seré el sol Solo sé que quiero que te hecha, te hecha, te hecha, te hecha, te hecha, te hecha Si la vida me pidieras, con gusto de nadie te va a dar Quisiera mirar tus ojos y ponerte a amanecer Quiero que después de la muerte me vayas a mi espital Quiero que te hecha, te hecha, te hecha, te hecha, te hecha Quisiera mirar tus ojos y ponerte a amanecer Quisiera mirar tus ojos y ponerte a amanecer Que bonitos ojos tienes, te hecha, te hecha, te hecha, te hecha, te hecha, te hecha, te hecha Venga con él Qué único son los besos Que me regalaste a mí Y uno se siente en el arte A ver su beso Que me regalaste a mí Y uno se siente en el arte Que me regalaste a mí Y uno se siente en el arte 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 Y uno se siente en el arte